Dos datos curiosos. ¿Sabías que la mantis religiosa es el único insecto que tiene un solo oído y que además de eso no lo tiene en la cabeza sino en el tórax? ¿Y sabías también que las moscas tienen 15.000 papilas gustativas en sus patas? Por eso se las frotan tanto. ¿Quieres saber más? Dale like y suscríbete al canal.